El Ayuntamiento abrirá el próximo viernes, tras la publicación mañana de las bases en el boletín oficial de la provincia, el plazo de inscripción para el programa Marbella Integra, una iniciativa formativa gratuita que beneficiará a 1.350 desempleados del municipio. La alcaldesa Ángeles Muñoz y el delegado municipal de Empleo y Fomento Económico y PIMER, Cristóbal Garre, han presentado hoy en el vivero de empresas de la Plaza de los Naranjos el proyecto financiado con el consistorio 20% y el Fondo Social Europeo 80%, que permitirá a los participantes una formación de calidad remunerada y adaptada a las demandas del mercado laboral. Muy buenos días a todos en este vivero, donde, dada que la materia que vamos a contar es precisamente vinculada a la formación y al empleo, pues queríamos hacerlo aquí. Y, por supuesto, acompañado con mi compañero, con Cristóbal Garre, como responsable de un área tan importante para todos. Y les puedo asegurar que para el equipo de gobierno, como es la formación y las actuaciones que por parte del ayuntamiento, aunque no tengamos las competencias en materia laboral, pero entendemos que sí que es una responsabilidad y, por lo tanto, desde el principio nos vinculamos e hicimos mucho trabajo para que Marbella pudiera tener una cifra de empleo acorde con las necesidades de su población. O sea, desgraciadamente la pandemia trastoca todo y se ha añadido a la situación previa que teníamos todo lo correspondiente al ámbito laboral, pero el objetivo que tenemos es volver a las cifras del 2019 y hacer de Marbella una ciudad que pueda presumir de que tiene un grado de empleabilidad a sus ciudadanos, para que aquellos que quieran encontrar un puesto de trabajo puedan hacerlo. Y para eso, evidentemente, hay que hacer un gran esfuerzo en torno a las empresas, pero también en torno a la formación de los trabajadores. Y precisamente en esto consiste el proyecto que vamos a contar. Un proyecto que, como saben, está financiado por parte de la Unión Europea con una partida muy importante y que, además, se une a los que ya lleva a cabo la propia delegación, como es los EDUCI, o como es INCIDE, o como es Plan Municipal que llevamos en marcha. En este caso, como les decía, son un programa de formación, talleres, iniciativas, cursos, dentro de este programa Marbella Integra. Concretamente, es un programa de formación, empleo y educación, como les decía, fondos europeos, con un presupuesto de 9,6 millones de euros, donde el ayuntamiento cofinancia con el 20% y donde son 90 cursos de formación dirigidos a 1.350 personas desempleadas. Son cursos de formación absolutamente gratuitos y tengo que decir que se ha posibilitado el que puedan ser remunerados para aquellos que acudan a esos cursos de formación. Son becas formativas, en torno a unos entre 200, 300, 350, en torno a 250, 300 euros mensuales, además de tener la posibilidad de formarse en diferentes materias, en diferentes especialidades, que se ha tenido muy en cuenta cuál es la demanda real que tiene por parte de las empresas y por parte del sector de servicios de nuestra localidad, donde había mayor demanda de empleo y, por lo tanto, y precisamente por eso se han determinado esos cursos. Todo el procedimiento para llegar al momento en el que estamos, que es que esta misma semana se publican las bases y, por lo tanto, las personas de Marbella, concretamente a partir de mañana, podrán acceder a nuestra BOCMA, donde se publica, se ha hecho a través del ámbito nacional, pero mañana se publica en el boletín de la provincia y, por lo tanto, podrán acceder a esas plazas que oferta el ayuntamiento para empadronados, para personas de Marbella que, bueno, pues con una serie de requisitos puedan optar a ellas. Estamos hablando de que van a ser casi 1.400 personas las que pueden verse beneficiadas y las prácticas, esos cursos, se iniciarán en septiembre. Algunos de ellos con una duración de cuatro meses, otros con duración de siete meses. Ahora les diré exactamente cuáles son las materias formativas, pero, como les digo, pues es un programa que, aunque es cierto que tiene una cuantía tan importante como 10 millones de euros, se ha tenido que hacer un gran esfuerzo para poder sacar adelante, porque previamente hemos tenido que contratar, pues con un proceso de contratación, evidentemente asumiendo todas las propuestas que se hacían y, por lo tanto, todas las ofertas que han llegado para que sean las empresas que hemos intentado que estuvieran ubicadas en Marbella, puedan tener la acreditación para dar esos cursos. Esas empresas ya están contratadas, como les digo, pues son empresas fundamentalmente locales que serán las encargadas y, además, con la homologación necesaria de dar los cursos de formación. Son, como les decía, 15 especialidades, concretamente cursos de servicios de restauración, cocina, dinamización y actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, también animación de actividad de tiempo libre, cursos para lo que es empresas de limpieza en edificios y locales, gestión de pisos y limpieza en alojamientos, operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de catering, operaciones básicas de restaurante y bar, servicios de bar y cafetería, operaciones de grabación y tratamiento de datos, atención al cliente consumidor o usuario, marketing y compraventa internacional, gestión comercial de ventas y actividades de venta. Como les decía, lo que pretendíamos es precisamente que aquellas especialidades donde hubiera mayor demanda pues pudieran tener acreditados estos cursos de formación y creo que es necesario que al final formemos bien a las personas que en un momento determinado pues están en situación de desempleo y que pueden optar a un puesto de trabajo teniendo en cuenta que es cierto que hay demanda en estos sectores. El objetivo, como les decía, es reforzar esa empleabilidad y sobre todo las competencias profesionales mejorar esa cualificación, posibilitar a través de estas prácticas que sepan cómo tienen que enfrentarse a un puesto de trabajo y por supuesto y en definitiva facilitar esa inserción sociolaboral. Como les decía al principio, el proyecto en su conjunto son casi 10 millones de euros, concretamente 9,6 millones de euros. La formación se iniciará a partir de septiembre, con lo cual tenemos durante estas próximas semanas la posibilidad de que puedan inscribirse para que después nosotros podamos hacer la selección. Y dentro de lo que son los itinerarios a los cuales me he referido, pues el más corto son de cuatro meses, el que tiene mayor duración son siete meses porque, como ven, se ha intentado además dar cabida a todas las alternativas laborales, pues teniendo en cuenta la situación que tenemos en nuestra localidad. Creo que es un gran trabajo el que se ha hecho, creo que es un magnífico, magnífico proyecto y además es, yo creo que es una estupenda noticia para esas 1.400 personas que espero que a partir de mañana puedan inscribirse en nuestra página web, en el portal del ayuntamiento y poder acceder a las bases que saldrán publicadas, como les digo, en los próximos días, ¿no? A partir de mañana y para los próximos días. Y cualquier información que quieran a su disposición de este o de cualquier otro tema que con seguridad seguro que tendrá. Empezamos con este y después vamos a lo siguiente. ¿Qué plazo hay para hacer la inscripción? ¿En qué tamaño? ¿Pero cuándo se manda? Un mes, ¿no? Un mes de plazo para la inscripción. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Online? ¿Online, no? Ocho nuevos agentes se han incorporado a la plantilla de la policía local tras superar un periodo de nueve meses de formación y prácticas en la academia. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha presidido hoy el acto de toma de posesión acompañada del concejal de seguridad ciudadana José Eduardo Díaz y del jefe de la policía local Javier Martín y ha subrayado la apuesta del equipo de gobierno por garantizar la seguridad de los ciudadanos con una dotación de efectivos que permita hacer frente a las necesidades de Marbella. Starlight Catalano Occidente apuesta por la nueva generación de talento musical en español como Miria Rodríguez Cepeda. Significa mucho estar en Starlight Catalano Occidente. Es un sueño cumplido. Estamos muy agradecidos al festival y a Sandra García San Juan por el apoyo que ha ofrecido a los artistas en los peores momentos. Para Cepeda, Starlight Catalano Occidente era un sueño que esta noche se cumple. Cuando trabajaba en Málaga, veía la cantidad de artistazos que pasan por aquí y pensaba ojalá algún día pueda ser yo uno de ellos. Como comentaba antes, para mí estar aquí es un sueño cumplido. Me hacía muchísima ilusión estar en este festival. Estamos muy agradecidos de estar aquí. El hecho de compartir cartel con Cepeda, pues como tú dices, una noche gallega total de un gran amigo y un gran artista el que admiro muchísimo y supone mucho además porque es el inicio de la gira después de dos años sin girar. Entonces, pues mucho nervio, bueno, pero muchas ganas y mucha ilusión. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí. Después de levantarme puedo ser quien quiera imaginarme. No tengo cielo al que mirar y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Rodríguez y quiero felicitaros por el décimo aniversario del Starlight Catalano Occidente. Un besazo enorme. Con los pies en el suelo, yo también vuelo, 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 vuelo. Y al aterrizar soy un animal. Pues significa otro sueño cumplido. O sea, yo voy tachando de la lista cosas que tengo que hacer. Me queda nada, me queda un Grammy y poco más. No, Starlight era un buen sueño que esta noche se cumple. Lo que decía antes, de que vivía aquí, veía los carteles, veía la cantidad de artistazos que pasan por aquí a cantar y dije, joder, imagínate algún día cantar aquí. Pues hoy lo hemos conseguido. Menos mal. Por última vez. Quédate una entre tu y yo. Si salvo. Voy a hacerte una canción. Por última vez. Y nada, que soy Cepeda y quiero felicitar el décimo cumpleaños de Starlight Catalano Occidente. Un besito mío.